Vegetta, ¿dónde está? ¡Hombre, si estás aquí al lado! ¡Hombre! Si estamos a palma de cañón Si es que no me deja cambiarme las skins, o sea, no veo las skins, tío, distintas Yo tampoco, en fin, yo sí Bueno, venga, 10 o 5 Se me ha olvidado comprar oro, tío A mí también, a mí también, 2 1 Vale, me di detrás tuyo, eh Voy detrás nuestro, detrás nuestro Vale, me voy, me voy, me voy Directo, eh, directo Tengo una hacha, tengo una hacha Tengo una hacha Entra por la iglesia, la primera a la izquierda Te sigo Te sigo, te sigo, ¿has cogido el cofre? Vale, yo he entrado por aquí, la primera a la izquierda también La primera a la izquierda, rápido Entra aquí adentro Tengo una espada, Willy Yo, chaval, lo que viene Venga, sí, sí, ala, ala Comemos, 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 comemos Y empieza la matanza Empieza la matanza Empieza la matanza Uh, chaval, me está dando alguien por detrás Vegetta, pero entra aquí, ¿dónde estaba yo? No sé dónde estabas, Willy Primera a la izquierda, mmm, me iré por la derecha Soy Vegetta Ostras, 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 ostras Ostras, ostras, ostras Cuidado que te enchufa, que te enchufa Vete, 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 vete Madre mía, ¿cómo me ha salvado, Gb? Ven aquí, chaval, ven aquí Vas a pegar tu a Willy Oso peor, tu a Willy, te destrozo vivo Te destrozo, pero si le estoy dando Que sale sangre, ¿por qué no le hago daño? Un chaval, que te destrozo vivo Que te destrozo vivo Uuuuuh Uuuuuh Tío, que le estoy dando Que sale sangrecita A ver, que salga comida, que salga comida Ahí le hemos dado, chaval Te caguen Tío, ¿qué le pasa a este hombre? Que no se incendia No, no, no le pasa nada Pero tío Pero mátale Pero que no le puedo matar Que no sé qué le pasa Me dejé de nada Me estás poniendo nervioso, eh Voy a tener que... Dios, chaval, pues no va esto Uuuuuh, tú, 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 tú Lo enchufaste Voy a tener que romper la alianza, eh O sea, tenía que... Tu que hacer, chaval Uuuuh Vale, 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 vale No sé qué ha pasado, que le estaba golpeando Tropecientas mil veces Debe ser que hay lag o algo Porque es que le estaba enchufando Pero de una forma que no era ni media normal Uuuuh, subimos por aquí Uuuuh, subimos por aquí Uy, este... Uy, Joker Joker, date la vuelta Cuidado, Joker Que vejequita Que vejequita Dios, chaval Haga mal por saco Uuuuh Jeta, tengo hambre Eh, pues cómeme Ostras Vale Ostras Y este... Madre mía, huele Pues nada, chico Tengo, tengo comida, tengo comida ¿Dónde estás? En el tejado Voy a por ti Uy, voy... Hay cuatro teams ahí, tío Hay un team de cuatro ahí abajo No, 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 soy yo, soy yo, soy yo Este eres tú No No, yo estoy arriba En el tejado En el tejado de la iglesia estás Sí Vale, vale A ver, estoy bien, ¿estás en un caballo? No, el del caballo quiere subir a por mí A ver Vale Vale, te veo Ese eres tú No ¿No ves en el balcón? Sí, pero ¿qué hago? Eh... Intenta bajar ¿Salto? No, 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 loco, tú Se te pira A ver, el del caballo Voy a intentar matarlo Pero, a ver, tengo un corazón y medio No, no hagan nada A ver, ahí hay agua Espera, espera, creo que puedo hacer un salto Voy a cogerle el caballo, eh Oh, oh, no La comida Se ha montado el caballo Se va, se va, se va ¿Qué es comida? Tengo, tengo comida Me recordarán como un héroe Vegetta, salto, Vegetta, Vegetta, Vegetta ¡Huele! Estoy aquí Ostras, chaval Entra, 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 entra Dame comida, dame comida Vale, vale, entra, 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 entra Toma, toma, toma 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 Un hacha Hacha que quema Comida, 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 comida Y yo me pongo la bot... Toma las botas Y me pongo yo estas Toma las que me estoy poniendo aquí Vamooos Vamooos Pillas Vale, este tío, este tío Es que me cago en todo Es que no, no les consigo dar ¿Qué leches pasa? Que no lo de cosas Que hemos dicho que no hacemos olionza Viene otro, viene otro Pilla, pilla la armadura Si la da, él sabrá Tío, enserio Me está, me está cabreando El que no le pueda enchufar Que no le puedo dar, tío Pero está como en plan de, como En plan, me da igual, ¿sabes? Madre mía Que no le puedo dar Que le está saliendo la sangre Y no le estoy dando Me cago en todo ya Venga aquí Pero cuidado No voy a hacer que me cruzca O sea Pero es como que, como que le da igual, ¿sabes? Como que no nos quiere matar Toma Y un chaval Vale, vale, vale Me acaba de enchufar Me acaba de enchufar Ay Lo ves, te sale la sangre Pero no, no le matas No le das Eso es normal Eso es porque no estás cerca ¿Cómo no voy a estar cerca? Si estoy A un tiro del escupitajo Es que estás pegando a la imagen astral La imagen astral La imagen astral Vaya tela, venga, venga, venga ¿Tu tío? Muy buena imagen astral Ostras, chaval La imagen astral de este tío No es la que me esperaba, eh Vale, vale, vale Ha pillado, ha pillado Pillamos arcos Flechas Ok Eh, coge Willy, Willy Cógete tus cosas aquí Vale, vale, vale Alma de cántaro Vale Esto por aquí Esto por acá Tengo Esto para ti Willy, coge Coge este cofre Aquí hay un montón de cosas para ti Para mí Hombre Esto es para mí realmente, eh Esto por aquí Vale, vale Comemos Y de momento Estamos aguantando bien Pese al lag Que te estamos teniendo creo yo Estamos haciendo un buen trabajo Confirmamos Eh, espérate que esto me da un regalito Del cielo Ostras, Willy Choca Buena Que pillo Estoy comprobando cuanto es el lag Vale De momento Tengo un arco Que nunca está de más Y tengo un hacha Que probablemente sea mejor Cinco de daño O cinco de daño Nada ¿Lo pillas tú o qué? Sí, sí, sí Vale, 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 vale Continuemos Compañero Antes he visto un montón de gente por aquí Oh, veo un tío, veo un tío, veo un tío, veo un tío Veo un tío Un tío que estimo Le he chupado, le he chupado, le he chupado una Tranquilo, tranquilo, tranquilo Veo una imagen astral La imagen astral Va a pillar esta imagen astral Jordi Vale Cuidado, cuidado, cuidado Que no te quiero dar Le doy Vale, vale, vale Madre mía, chaval Que team, eh Madre mía Es que somos como ¿Sabes? ¿Tienes pantalones? Hombre, siempre llevo puestos A no ser que vaya a dormir ¿Y yo? No sé, tú sabrás cómo duermes Venga Sígueme ¿Me sigues, pequeño? Willy ¿Me sigues? Ay, que si te sigo Mira, mira que cofrecitos hay aquí Vacío 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 Yo intentaría ir Willy, detrás ¿Detrás de qué? Detrás de ti Le veo, le veo, le veo Vamos, 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 vamos Este, le incendio, le incendio, le incendio Dale una colleja Espérate, espérate Empújame, empújame Que te empuje No, 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 no Eh, eh Bajo, 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 tierra Madre mía, tío Vamos como con 200 de lag Ostras, chaval, se ha enchufado Willy, que me enchufan por detrás, me enchufan por detrás Vale, sígueme, el tío caballo El tío caballo, el tío caballo Uh Si hay difícil de dar a alguien allá caballo Uh Oh, chaval, me ha quemado, me ha quemado He sido yo, he sido yo Ah, muchas gracias, hombre Ostras Qué profundo está esto Madre mía, madre mía Eh Madre mía, tío Aquí no nos damos, eh Comemos ¿Por qué me ha dado a mí? Que te voy a dar, si estoy aquí a tomar por saco Vale, vale Ese es ahí una leche Chaval A ver, a ver Primero por éste Este, 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 que pille, que pille Hay que cerrarle Que pille el de abajo y luego Chaval Ven aquí, el caballito te lo voy a matar yo Madre mía, si es que le estoy dando Si, es que por dios Estaría más muerto que muerto Vale, 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 vale Cuidado ahí al fondo Eh, está cayendo algo ahí al fondo No Vamos, 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 vamos Madre mía, calcular el lag Con los disparos de la flecha Te, te, te cagas en la bragas Vale, 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 vale Estoy tomando menos muslos estos de... Aquí los tipos más duros aguantamos el lag, eh Si no, nada Los ladrillos me estoy, me estoy llevando Cuidado, allá al fondo Le hemos dado de caballo Le hemos dado de caballo Ostras, chaval Me acaba de enchufar a mí Incendiado, he incendiado Cuidado, cuidado, cuidado Nada Uf, no nades, no nades Te ahogas Vale, 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 vale El otro tío se ha ido, no sé dónde está Ostras Ostras Uy, ¿eso? Pues rayos y centellas Vale, vale, creo que con las flechas Es más probable que... Le lleguemos a enchufar A ver ¿Me está disparando el otro tío? El sur, aquí está a pie Si, si, si Ostras, te he dado Cuidado que va otro por detrás, Willy Va otro por detrás Cuidado que va un tío por detrás ¿Este quién es? No sé, no sé Se ha llevado dos flechazos Tres Estoy pillando, estoy pillando Estoy pillando, estoy pillando Pírate, pírate, pírate Pírate de allí Te está siguiendo, te está siguiendo Ostras, ostras, ostras Cuidado que me están nadando, me están dando Me están dando Me están dando Uépale Y este ahora Dios, chaval, qué narices está pasando Madre mía, qué batalla más encarnizada Y extraña a su vez Uf, 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 ¿dónde estás, compañero? Pío, pillo, pillo No, 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 no Recuérdame como un héroe No, 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 no No, no, no No, no, no Pírate, 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 pírate Pírate, pírate Pírate, Dios, chaval Willy, no le tocas Me han matado Estoy quemado, estoy quemado Entra, 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 entra Vale, vale, vale Vale, vale Allí le lotsa Vale, le enchufamos, le enchufamos, le enchufamos, le enchufamos le enchufamos, le enchufamos Morí Me cago en todo, chaval Vegetta paint, come Tú pillas Sí, señor Y tú pillas también Ven aquí, Ven aquí A grita sea Vamos 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 Que estoy muy loco Con el arco, con el arco, con el arco Y... No Voy a por las cosas, voy a por las cosas Madre mía Madre mía, madre mía Pillamos todo Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Esta mini me hacha de la quemadura Uh, chaval Que mala vez que es dura Vale, Willy, la tontería Pa' ti Vale, 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 vale Tengo, tengo Madre mía, madre mía Vale, un momentito Necesito estar aquí Bien protegido Eh, caída de pluma Vale, esto por aquí Ahora voy mucho mejor Necesito una manzana De generación Mientras tanto Perfecto Un arco con fuego O... Este es Genial ¿Eso es hierro de ahí? ¿No lo quieres? No, 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 no Lo obviamos, lo obviamos Aspecto ignio Espada con aspecto ignio Me vale Que hay muchos jugadores aún, eh Vale, esto por aquí Sí, 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 sí Pero esto es necesario Hacerlo ignífugo Protección contra el fuego Vale, vale, vale Creo que voy bien Y seguramente le haya liado en algo Y me diga la gente Ah, ¿qué tal? Es que he equivocado Da igual De momento Si te salga en algo Le muerdes un ojo Vale Estoy Semilisto Hacemos todo Hacemos todo ¡Eh! ¿Y qué? ¿Eh? ¿Eh? Es lo que marca la diferencia entre estarse muy listo y listo Vale De momento Continúo avanzando ¿Cuál doncella En primavera? ¿Tú bebes agua doncella? ¿Cómo? La tontería mía Es fombella, ¿no? Madre mía, chaval Todos los comercios de aquí abajo están Vale Traqueo por Vegetta, ¿eh? Eh... Tengo un dilema existencial Pero está bastante soraya bien, ¿eh? ¿En serio? Sí Vale, vale, vale Comemos chuletón Madre mía Ese no sabe con quién se va a enfrentar ¡Fuuu! Cuidado Con un hombre estreñido Voy para allá Ya no me voy a salir todo de golpe, ¿sabes? Aquí me voy a ir despierta ¿Ha dicho que está por aquí a la derecha? Will Sí Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde está? ¡Ostras! Lo veo ¡Uuuu! ¡Pumba! Le he perdido ahora Vale, le tienes ahí ¡Ostras, chaval! ¿Qué ha hecho arma tiene? Vale, 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 vale Cambiamos Aspecto ígneo Cambiamos Cuidado que viene otro, que viene otro Vale, me lo cargo Siguiente Se llama erizo este Erizo, erizo Le voy a dar espinas ¿Dónde está el erizo? ¡Erizo, erizo! ¡Vio, chaval! Vete en el caballo, vete en el caballo No, 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 no ¡Vámonos! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Media vuelta Vete en el caballo con el arco ¡Erizo, el arco! ¡Erizo, el arco! ¡Erizo, el arco! ¿El arco no te puede dar? ¿Cómo no me puede dar? Enchupado el arco Vale, 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 vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Su caballo está tocado, eh Su caballo está tocado ¡Hombre, chaval! Como que se está ayudando ¡E! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Oh, caballo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Deathmatch! 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 ¡A caballo, empújale! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No vayas por el borde! ¡Ah, se ha caído uno! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Chaval! Me la juego, me la juego en caballo Ahí no detrás de la columna, ahí, Vegetta Detrás tuyo ¡Se ha caído, se ha caído también! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Y me hice todo el mundo! ¡Se ha caído otro! ¡Que se caen los cristales! ¡Que se caen los cristales! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Cabalgamos, asia! ¡El destino! ¡Tío, chaval! ¡Que me enchufa, que me enchufa! ¡Uh! ¡Vamos! Yo creo que tú me quedaría quieto Si es que esto la van a liar yo solo, ¿sabes? ¡Control de caballo! ¡Arco! ¡Dios, daddy! ¡Arco! ¡Vamos! ¡No! ¡Que me enchufa! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, cuidadito, cuidadito, cuidadito ¡No voy a por el borde! ¡No voy a por el borde! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡Ese tío tiene empujes! ¡El arco tiene empujes! ¡Dale, el arco! ¡Oh, oh, oh! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Que son dos, que son dos! ¡Que son dos! ¡No lo veo! ¡El arco, el arco, el arco, el arco! ¡El de pie! ¡No, no, no! ¡No, si es que el problema es que me va dando saltos esto! ¡Vale, le enchufo! ¡Ese está muerto, ese está muerto! ¡Vale! ¡No! ¡Ca vez queda menos lo que el vegetal! ¡Vale, uno muerto! ¡No, el caballo muerto! ¡Oh! ¡Está enfadado, está enfadado, está enfadado! ¡Está cabreado, está cabreado! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Vamooos! ¡Cabalga... ¡No! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Que me cabreo, eh! ¡Que me cabreo, que me cabreo, que me bajo del caballo y me cabreo! ¡Ven aquí! ¡Pillar, este tío va a pillar! ¡Cambiamos de arma! ¡Vamos! 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 ¡No muere, tío! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Uuuu! 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 ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Muy buuuu! ¡Uuuu, chaval! ¡Willi, ha visto esa partida! ¡Ah, no! ¡He visto! ¡Oh! ¡Han visto ese combate, chaval! ¡A caballo en la arena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Vamos a poner! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Uuu, chaval! ¡Madre mía! ¡Uuu! ¡Y con la G, a tope de power! ¡Venga, otra!